Sede el uso de la palabra a la senadora Marta Tagli Martínez para hablar también a favor del dictamen. Muchas gracias, presidenta. Este dictamen me parece oportuno por lo que significa hoy en día el tema del embarazo adolescente en nuestro país. Es oportuno porque aunque se establece un mes para prevenir el embarazo adolescente y ese será en abril, me parece muy importante insistir cada día en el gran problema que significa hoy en día en nuestro país el embarazo adolescente y destacar que además de contar con la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, en el cual se involucran varias dependencias del gobierno federal, esta hoy en día sigue sin dar resultados. De acuerdo al investigador Carlos Huelti del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México se vive una pandemia de embarazos adolescentes. Las últimas cifras refieren que anualmente se registran más de 400 mil hijos de madres menores de edad y la cifra no disminuye, lo que representa el 20% del total de los nacimientos. Aunque de manera histórica se había presentado el fenómeno en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla, ahora se registra un incremento en los estados del norte del país. De acuerdo al investigador, la fecundidad adolescente se ha relacionado no solamente con sectores marginales y también ha llegado a espacios urbanos y no de aquellos en pobreza extrema. Coahuila y Tamaulipas muestran cifras por arriba de 10 mil casos por año de los nacidos vivos de madres menores de 19 años, en tanto que el Estado de México se registraron 53 mil 329 nacimientos que representan el 15% del total, siendo la entidad con el mayor número de embarazos de este tipo. Le sigue Veracruz con 25 mil 729. Y una cifra más alarmante es que año con año se registran 8 mil nacimientos en México de madres entre 10 y 14 años de edad. Niñas que deberían estar jugando y no amamantando a pequeños. Los especialistas identifican que el embarazo temprano puede tener como consecuencia el aumento de la feminización de la pobreza, no sólo en términos de ingresos, sino también en la salud y la educación, pues generalmente dejan los estudios y es muy fácil, muy difícil conseguir un buen empleo y menos si carecen de estudios. Es importante destacar que en los dos sexenios pasados hubo un silencio con respecto a la salud sexual y reproductiva y un peligrosísimo retroceso que ha llevado a que las legislaciones en los estados sean más penalizadoras, tanto para la mujer como para cualquier persona que se involucre. Y creíamos que eso se había quedado en los sexenios anteriores. Sin embargo, recientemente en Veracruz, antes de que se fuera a Duarte, se aprobó la última contrarreforma penalizadora de los derechos de las mujeres, el derecho a decidir, siendo Veracruz el segundo estado con mayores índices de embarazo adolescente. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México encabeza la lista de mayor índice de embarazos con 64 por cada mil adolescentes. Por otra parte, CONAPO asegura que se mantiene un trabajo activo con la Secretaría de Educación Pública para que la información sexual empiece desde el segundo año de primaria con datos acorde a sus niveles de estudio. Y por eso quiero destacar lo que ayer resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proyecto realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán con respecto al amparo que se hizo con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El Estado mexicano, dice la Corte, no puede renunciar a su obligación de dar información y educación sexual a niños y jóvenes en bien de su integridad física y emocional, lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros precisaron que las autoridades deben garantizar a los menores el acceso a métodos anticonceptivos y proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva. Dijo que la ley reconoce y protege el derecho humano de la igualdad, pero que también dentro del derecho humano al nivel más alto posible de salud física y mental de los menores está comprendido el acceso a los métodos anticonceptivos y lo relativo a la información que sea esencial para la salud y desarrollo como la educación, la sensibilización y el diálogo en servicios de salud sexual y reproductiva. En su fallo, los ministros dejaron claro que la información pertinente, adecuada y oportuna acorde a la edad de los menores es una de las medidas más eficaces para protegerlos contra enfermedades de transmisión sexual y es necesaria para prevenir y dar conciencia a los menores de edad sobre los daños que puede causar un embarazo prematuro. En ese sentido, es muy importante que hoy aprobemos este dictamen, pero no solamente eso, sino que hagamos hincapié en el ámbito de nuestra competencia para evitar que cada día siga habiendo este problema tan importante y sobre todo para que a raíz de lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda haber una educación acorde a la edad sobre salud sexual y reproductiva de las niñas y los niños. Solamente con educación vamos a lograr revertir esta pandemia de la que hablan los especialistas. Es cuanto. Muchas gracias.